Se inyecta, se nos recta, hacemos el maico, ahí se está tirando la parte B, aquí ve el escaloneado, le evitamos la pulida del barrio, ahí está preparando la pulida del barrio, se va a seguir más recto, y esta forma finita también, puede finitar los escalones, ya está preparando el barrio. Me gusta la pinta, se va a seguir, se va a seguir. A base de yeah a stops. y 2 y y y y y y la forma de la forma de hacer